Pero es completamente otro proyecto y es completamente personal, es para Bolivia. Pensado solamente en nuestro país. A ver, ustedes que conocen el movimiento culinario en el mundo, ¿cuán importante es para Bolivia este proyecto? Mira, o sea, hay una razón por la cual estamos, o sea, Klaus decidió invertir una fortuna acá en el proyecto y tiempo. Perdón, ¿cuánto cuesta? ¿Tienes idea de cuánto se está invirtiendo en este proyecto? Sí, tengo idea, sí, pero no... No se puede decir. Bueno, respetamos eso. O sea, hay una razón por la cual Klaus entra acá. Existe un potencial, el potencial a nivel de que, ¿qué puede suceder esto? O sea, ¿cuál es la consecuencia inmediata? La consecuencia inmediata puede ser que entrenamos estudiantes y los mandamos a otros restaurantes a trabajar. Digamos que el nivel de higiene de estos restaurantes pueden subir más porque nuestras reglas son europeas. O sea, a nivel de que todo lo que es seguridad, higiene, sanidad y conservación de alimentos y productos, todo va con reglas europeas. La idea es que eventualmente nosotros podamos inyectar eso a lo que es el mínimo común a nivel nacional. Entonces, eso es lo inmediato. Gracias. Mandamos a gente a trabajar. ¿Qué más puede ser? Puede ser que la persona que está yendo a comer a un restaurante de Fine Dining aquí en Bolivia, que ya está comiendo productos bolivianos y ya empiezan a crear un movimiento a nivel de lo que es el producto boliviano. Empezamos a pagarle más directamente a lo que es el campesino que produce, su calidad de vida sube. Y si eso va como una bola de nieve en unos 10 años, va mejorando a nivel social todo el mundo. A nivel educativo, a nivel social. Ese es el objetivo. Y a nivel económico, a nivel de turismo. Claro. Hay una pregunta. José Yugar, es estudiante, dice de gastronomía, y pregunta, ¿qué tipo de restaurante es más rentable en la actualidad? Mira, yo creo que, bueno, ¿qué tipo de restaurante es más rentable en la actualidad? En la actualidad. McDonald's. Si consideras McDonald's un restaurante, es súper rentable, por supuesto. Pero hace bien a la salud, eso hay que preguntarse. ¿Rentable a nivel económico? Habla de, claro, rentable a nivel económico. Mira, rentable a nivel económico, te podemos decir que un fast food es más rentable, porque al ser malo a la salud es porque tiene algunas causas antes. ¿Cuáles son? El hecho de que no tratas bien al alimento, producción masiva de alimentos, por ejemplo. Que es lo que hace que inyectas enzimas o una cantidad de cosas al producto para que crezca más rápido y se mueva, eso te daña a ti a la salud. O sea, por lo que veo, otra misión que tienen ustedes es enseñarnos también, enseñar al boliviano a comer saludablemente. No queremos ser un arrogante en enseñarnos. Es como, es una palabra muy fuerte porque no estamos aquí como profesores, estamos aquí para apoyar algo que ya existe. Miga y todo que es gastrocruz, estaba aquí mucho antes de nosotros. Pero hay que hablar del tema y eso es lo que queremos apoyar. Hay que hablar del tema. Hay que ir a las escuelas y decir que no está bien caer el kiosco ese con toritos afuera. Deberían vender manzanas, deberían vender algo que realmente no te daña. Más frutas, más verduras. Más frutas, más verduras, más leche para niños, pero sin azúcar, no Coca-Cola. Hay muchas cosas que se hace por facilidad y eso hay que ayudar. ¿Y es verdad que van a traer a gente famosa para probar los platos que ustedes van a ofrecer? Bueno. Por ejemplo, un famoso actor de cine, no sé. No. ¿Están en sus planes? No, la verdad no. Bueno. Están bienvenidos. Están bienvenidos para venir a probar lo que quieran. Pero no los van a traer en exclusiva. Tú estás invitada. Gracias, vamos a estar ahí. Bueno, esperamos para octubre traer una cantidad de chefs que han trabajado con nosotros y que conocemos para el simposio Tambo, que ellos no solamente vengan a conocer a Gusto y a Tambo, que vengan a conocer Bolivia. Estamos tratando de organizar, es un trabajo bastante difícil porque son personas de California hasta España, Francia, son chefs que queremos mostrarles lo que estamos haciendo, que hemos trabajado y se van a sentir orgullosos y felices porque somos como sus hijos. Andoni, por ejemplo, el que ella nombra, es como nuestro papá, porque nosotros nos conocimos en Mugaritz, nos criamos en Mugaritz y la verdad que él está muy feliz que estamos haciendo este proyecto y queremos traerlo a La Paz para que entienda. Él ya ha estado. Se va a sentir muy orgulloso de ustedes, además. Esperamos, de verdad, porque estamos muy nerviosos al vernos, o sea, es como ver a papá aprobando, aprobación del padre, ¿no? Pero, sí, a nivel de personas famosas, teniendo la capacidad de nosotros, podemos traer gente, chefs, actores, si quieren venir, están bienvenidos. Pero gran cosa. Oscarito. Sí, tenemos más preguntas, muy interesados. Ramiro pregunta a Miquel Anglo. ¿Es verdad que van a producir la propia agua en Gusto? Y otro, ¿qué planes tienen para promocionar el Singani en este restaurante? Bueno, producir agua, no, no vamos a producir agua, de hecho, tenemos un filtro de agua, sí, trabajamos con agua de La Paz, trabajamos con Cascada, por ejemplo, pero no vamos a producir agua en el restaurante. ¿Qué planes tenemos para promocionar el Singani? Bueno, mira, acabamos de terminar de diseñar el primer Singani Cocktail Bar, así como en Londres es típico tener el Gin Cocktail Bar, dedicado al Gin, aquí tenemos un primer Cocktail Bar dedicado solamente a Singani, no tenemos whisky, no tenemos vodka, no tenemos rum, porque tú no producen acá y no es de acá, simplemente Singani, entonces yo creo que, o sea, tenemos un sommelier danés llamado Jonas Anderson, que básicamente tenemos frutas, tenemos nueces, tenemos hierbas, vegetales, café, chocolate, o sea, tienen tantas cosas que a partir de ahí el Singani hay una cantidad de trabajo que se hace para crear un Cocktail Bar donde tú básicamente vas a degustar, degustar Singani, tenemos 46 tipos diferentes de Singani en el restaurante, es suficiente para surtir, ese es el primer paso, el segundo, tratar de utilizar el marketing que podemos tener a nivel internacional para mandar ese Singani a otros países, más que todo a Copenhague, empezar en Copenhague. Eso es muy importante. Yo quiero preguntarles a los dos y que sean bien sinceros, ¿qué ingredientes generalmente llevan o llevarían en su maleta cuando van de un país a otro? ¿Cuál es el que no puede faltar en sus platos? Mira, aquí hay de todo, aquí es que no hace falta traer nada. Como hablamos, estamos comparando mucho con Lima, como es lógico, que están al lado y acaban de ganar capital gastronómico del mundial, pero aquí no hace falta nada. O sea, sí tienen mar, tienen pescados, pero el pescado que yo como en mi casa en Dinamarca es mucho mejor por el agua fría, así que no me hace falta. Aquí tenemos buenos pescados, tenemos los cangrejitos de Tarija. Mira, han probado los cangrejitos de Tarija. Les ha gustado. Sí, sí. Muy rico. Muy, muy interesante. Porque ese es otro sabor adquirido, como llaman. Claro. Yo creo que, o sea, tú no llevas ningún ingrediente de ningún lado. Tú trabajas con lo que tienes en el sitio. O sea, no es, ¿cómo se dice? Green friendly o environmental friendly. O sea, traer productos de Europa o para acá significa traer un avión con gasolina y una cantidad de cosas. Yo creo que cada zona, cada país, Venezuela, Colombia, Ecuador, todos los países tienen algo especial en que hay que explotarlo. Sal es lo único, personalmente. Sí, sal. Sí tengo que decir una cosa que siempre tengo que tener, sería chocolate. Chocolate sí hay que trabajarlo. Es hermoso. Y si sea en Dinamarca, traído de acá, que se trae, pues. Nuestro cacao han tenido oportunidad de trabajarlo también. Sí, sí. ¿Qué les ha parecido? Bien. O sea, hay, o sea, hay silvestre, hay ya organizado, hay compañías grandes, hay compañías pequeñas, hay, o sea, hay que conseguir. ¿Y cuánto influyen ustedes a la hora de preparar sus platos, sus comidas, los sabores de la infancia? Porque tenemos sabores todos que se nos quedan, ¿no? De cosas que preparaban nuestras mamás o en los países donde somos, ¿no? ¿O esto no influye? Yo te puedo decir que para mí no influye aquí porque no conozco los sabores. Yo no he crecido con llama, no he crecido con tumbo, en mi año tampoco. Así que es bastante interesante trabajar con productos que no conoces porque puedes empezar de nuevo. No tienes que pensar cómo era eso antes. Pero claro, pero para preparar, ¿influyen esos sabores que uno tiene de niño? Bueno, yo creo que siempre uno tiene, es como esa posición fetal, ¿no? O sea, uno siempre se siente cómodo con algo. O sea, mi familia es italiana y me ponían aceite de oliva en el tetero. Entonces yo siempre, todo tiene que tener aceite de oliva, absolutamente todo. Entonces para mí es muy difícil de alguna manera entender que en la cocina que vamos a hacer ahorita no va a haber aceite de oliva, o sea, en ningún lado. Y de hecho tratamos en no utilizar aceite de oliva ahorita para empezar a entender el paladar. O sea, estamos tomando solamente vino boliviano, por ejemplo. Estamos solamente comiendo productos... ¿Y cómo va el paladar sin el aceite de oliva para ti? Es raro, es bastante, o sea, es muy raro porque, o sea, tengo 28 años y toda la vida, o sea, todo tiene aceite de oliva para mí. Por supuesto influye, pero como dice Camila, o sea, estas son cosas que por más que Venezuela y Bolivia estén en el mismo continente, estamos hablando de productos y geografías muy diferentes y no estoy acostumbrado a los productos que tienen acá. Entonces como que empiezas de cero de alguna manera. Igual, por supuesto, la comida se va a basar en lo que te recuerdas de tu abuela, en tu experiencia en los restaurantes y a partir de ahí va a salir un producto. Por supuesto que influye. Está rico el tallarín, ¿no? Sí, está bien. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Adelante, por favor. Continúa el comienzo. Bueno, quiero contarles que la gente llama, llama y pregunta. Estos cursos que ustedes dan para que la gente aprenda a cocinar como se debe, ¿es solamente para gente sin recursos? Bueno, mira, nosotros tenemos en Gusto un programa de dos años dedicado a, sí, a personas de bajos recursos, sí. Es dedicado para ellos. La idea es prepararlos a ellos para que eleven su calidad de vida. Pero hay otra cosa más. Atención, tenemos solo 30 segundos para terminar. Estamos haciendo, en un futuro corto, programas para gente privada que quieren aprender cosas. O sea, que tenemos buenas noticias por todos lados. Quiero felicitarlos, qué orgullo que estén en nuestro país. Haremos un brindis porque este proyecto Gusto llegue, pero a todos los rincones de Bolivia, porque este país lo merece. Gracias, amigos. Un besito. Quédense con Noticias P.A.T. Hasta mañana. Quédense con Noticias P.A.T.